¿Qué es el Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Activa y Efectiva en Salud Pública? Bueno, estamos muy felices de haber concluido el Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Activa y Efectiva en Salud Pública. Este es un diplomado que venimos realizando desde el año pasado, empezó en agosto de 2019, tuvo una duración de tres semestres y es un diplomado que tiene su segunda versión, ya hemos tenido una corte anterior, está integrado por personas de la comunidad, gente que actúa con algún tipo de desarrollo en liderazgo, líderes comunitarios, veedores ciudadanos, ligas de usuarios, personas de la comunidad de base que tienen un interés de actuar de manera importante y definitiva frente a la exigibilidad de los derechos en salud y por eso estamos muy contentos porque concluimos con 21 personas que lograron terminar esta formación. El Diplomado integra formación en asuntos de interés para poder ejercer una actividad de veeduría, como es la normatividad del sistema de salud en Colombia, aspectos relacionados con temas como la habilitación de los servicios de salud, la acreditación de las instituciones, la seguridad del paciente, el modelo de atención que hemos trabajado en Colombia recientemente y que la gente necesita conocerlo, los modelos integrales de atención en salud, también hablamos de la atención primaria en salud, la importancia que tiene, también se hacen ejercicios de desarrollo en capacidades de liderazgo, de comunicación, de comunicación asertiva y efectiva, los estudiantes también tienen una formación en un tema que es importante para ellos que es en formulación y gestión de proyectos y al final los estudiantes presentan su propuesta, su iniciativa para desarrollar algún tipo de proyecto que desde su alcance como veedor ciudadano, liga de usuario o como comunidad de base considera que puede desarrollar desde ese alcance particular. Este diplomado realmente está a la altura, nos sorprendió bastante a todos de ver la calidad de los profesores, la calidad de las clases y la calidad de la exigencia como temas y la parte práctica como realmente se debe hacer casi en todas las materias, pero aquí no fue una teoría, aquí fue un hecho, hecho en que practicamos prácticamente todo lo que estaba en la teoría con los profesores de cada una de las materias, lo hicimos en práctica con la comunidad, realmente eso fue espectacular y nos sentimos de verdad muy satisfechos, no solamente yo, sino toda la comunidad que está detrás de mí, que son más o menos unas 7.000 alumnos, unas 20.000 personas que en este momento estamos haciendo un proceso con la comunidad del INEM. Realmente ha sido un aporte invaluable, ya que nos ha permitido realizar gestiones que anteriormente no podíamos hacer porque no las veíamos, hoy en día ya estamos desarrollando, no solamente yo, sino todos mis compañeros, cada uno en su gestión, hemos desarrollado actividades que son espectaculares, como son las huertas comunitarias, una compañera Italia Serna, ella se ganó el premio de la alcaldía, gracias al curso y gracias obviamente a la innovación que ella ha desarrollado con esto, personas con tratamientos psicológicos para barras bravas, tratamientos psicológicos para las personas víctimas de la violencia en Colombia, para las mujeres víctimas, de acuerdo incluso hasta a la pandemia que en este momento estamos viviendo, como es la parte de la salud mental, que se han desarrollado salas de escucha, lugares donde en municipios o en lugares de la ciudad de Cali se ha desarrollado a través de este diplomado que ha sido muy práctico y en particular en mi nombre podría decir de que hemos desarrollado un proyecto muy interesante y muy importante para los niños en la nutrición de todos los niños en el INEM y ojalá que pronto estaremos en todas las instituciones de Colombia entera para poder mejorar la nutrición de nuestros infantes, de nuestros niños que son el futuro de Colombia. Bueno, en lo personal me pareció un espacio de formación muy interesante, muy importante, que sin duda va a contribuir a que quienes ejercemos un ejercicio de liderazgo social o comunitario, en este caso en el sector de la salud, pues podamos llevar a cabo un ejercicio de mayor incidencia, de mayor, digamos, efecto en la toma de decisiones que desde luego beneficien a las comunidades. Yo creo que sin duda ha contribuido a fortalecer mis capacidades en términos de conocimiento para desde luego en el ejercicio, por ejemplo, la representación de los usuarios ante la Junta Directiva de la Este Hospital Piloto Jamundí, pues poder llevar a cabo, digamos, una participación mucho más activa, mucho más propositiva, digamos, con unas ideas y con unos planteamientos mucho más claros en torno un poco al papel que llevo a cabo, pero también, digamos, al ejercicio que debe hacerse desde este tipo de representaciones en este tipo de espacios. Realmente hacer parte de estos ejercicios es supremamente valioso e interesante, sobre todo por el aporte a la construcción del proyecto de sociedad. Finalmente se trata también de generar algo de capacidad instalada y poder trascender, poder profundizar en esa conexión entre la academia y la sociedad. Ejercicios como este tienen un impacto importante en función de la población a la que le llegan y muchos de nuestros líderes comunitarios que se están formando y que están construyendo, resulta que ya venían haciendo procesos en sus comunidades. Finalmente, aquí se trata un poco de brindar algunas herramientas y tal para poder fortalecer más estos procesos que se vienen dando. Pues la verdad, muy valioso. Primero, la posibilidad que el alma mater más importante del suroccidente colombiano, la Universidad del Valle, genere y propicie este tipo de espacios de formación académica y especialmente dirigida a las personas interesadas dentro de sus comunidades para que ellos puedan adquirir los conocimientos y con estos conocimientos puedan, en su quehacer y en su cotidianidad y en ese espíritu de liderazgo, poder fundamentar cada una de las acciones que tienen pensado o surjan de las necesidades de sus contextos territoriales. De tal forma que ha sido muy importante la posibilidad de que estas personas puedan formarse debido a que muchas de las falencias o de las dificultades que se dan precisamente en los espacios de participación es precisamente por esa falta de conocimiento y esa falta de poder tener una capacidad técnica o teórica que le permita atender de manera directa y de manera más acertada las necesidades de su contexto. De allí que es muy importante que estas personas que hoy se gradúan y que hoy tienen el título certificado dentro del diplomado puedan no solamente haber adquirido los conocimientos que se han impartido durante el curso, sino que además les sirvan para que en su cotidianidad dentro de sus espacios territoriales puedan hacer mucho mejor la labor que vienen desempeñando dentro de sus comunidades. El impacto es muy alto en la medida en que se les están entregando herramientas a los ciudadanos que posibiliten ejercer de una manera asertiva las posibilidades de la participación social. Este es un gobierno democrático y dentro de la Constitución por lo menos se establece que se deben de entregar todos los mecanismos de participación por parte del Estado, pero además hay unos deberes que están fundamentados dentro de la misma Constitución y que tienen que ver con que nosotros asumamos el rol de la participación social como una posibilidad de incidir directamente en las decisiones y en las políticas que se están ejerciendo desde el Estado. De tal manera que el impacto generado por este diplomado apunta a que finalmente estas personas que hicieron parte de este proceso formativo tengan la posibilidad en un futuro muy cercano de poder atender, de poder configurar las políticas públicas que se estén estableciendo alrededor de las problemáticas que surgen desde los territorios. Yo quiero resaltar la participación desinteresada pero comprometida de todos los profesores que han sido parte de este diplomado, que lo hacen de manera adhonoren. Este es un diplomado por extensión solidaria, es decir, que la Universidad dispone los recursos, la Escuela de Salud Pública dispone los recursos. En esta vez lo hemos tenido que hacer con las tecnologías, con la presencialidad asistida por tecnologías. Los profesores disponen de su tiempo, de su conocimiento, pero también de su disposición y su actitud siempre atenta frente a los estudiantes. Y debemos reconocer también a estos estudiantes que a pesar de esta situación tan compleja que hemos tenido este año, pues lograron terminar, permanecieron firmes en la formación en el diplomado. Nos manifestaron muchísima gratitud, manifestaron muchísimo interés de mantenerse activos en este ejercicio. Así que quiero reconocerle tanto a los estudiantes que terminaron como a los profesores que han sido nuestro apoyo, que quiero resaltar que los profesores, muchos de ellos son egresados nuestros, otros son profesores activos nuestros nombrados o profesores hora cátedra y otros han sido expertos invitados que sin tener un vínculo directo con la Universidad, de todas maneras han atendido la invitación y han hecho parte del grupo de profesores de este diplomado. Gracias por ver el video.